Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro por eso te digo Abrázame muy fuerte amor Mántenme así a tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma por radio Amor yo nunca de dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí Era alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese dolor se detiene Abrázame muy fuerte amor El tiempo en contra viene Abrázame que el tiempo pasa y 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 el Sí, es su último.